Es otro día, que empiezo con la mente fría Es que si yo no lo hago, entonces dime quién lo haría Yo no sabía, que golpe tras golpe la vida daría Pero igual no me rendía, porque la carrera era mía No ando con falso, siempre ando con ría Cuando yo entro, todos se salían Hora de nadie, mi bro se confía Recuerdo que me lo decían Voy por la vía, doscientos millas Delante nunca por la orilla Mi nombre anotaba en planilla Y todos viéndome en una silla Izquierda, derecha, izquierda, derecha Lo recto con fuerza de flecha Cada el primero que has hecha O te vas con la cara deshecha La calle estrecha tiene mi nombre Cuando me vea no te asombre Así que mejor no me nombre O arreglamos esto como hombres Que ni la mole, que ni la mole 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 Yo también vine de abajo Mami también me conto trabajo La vida no es solo relajo A veces me dejan pa' tu pago Igual me rajo haciendo lo mío Con respeto desde que era un crío Soportando la noche de frío O programa Mami también me rajo Te vas con la jaja Mami también me rajo Y también me rajo Y también me rajo Que ni la mole, que ni la mole Que ni la mole ¡Vamos! No pierdo el tiempo, se te voy al grano, sé que todo no es en vano Representando a Boliviano, tenis la mole, tenis la mole 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 La mole Vizcarra Memo Escogido de récord Récord Ey, yeah